hoy comenzamos un nuevo video de youtube, hoy vamos a hacer como hacer tierra tamizada con tierra suelta, comenzamos hola amigo youtube en este nuevo video tutorial de la huerta de franco primer paso tiene que tener fibra de coco, que esta aca, arena, un poquito de arena y tierra con abono queres tener una mención en instagram totalmente gratis solo tenes que hacer estos tres simples pasos, mirar mis ultimos tres videos de youtube suscribite al canal y me envias una captura al instagram, que esta que va a aparecer una foto por aca nos vemos ahora tienen que tener una cosa de esta, que sea asi, entonces lo van a poner aca lo ponen asi, entonces se van poniendo la tierra entonces la tierra finita va cayendo, entonces lo que te va a quedar a ver es tierra fina, y si tiene terreno en la tierra, eso no se cae, y quiera que tenga un agujero grande entonces ahora vamos a tamizar la fibra de coco que es esta, esta es entonces ahora la ponemos ahí, esta es mas fina La fibra de cobo tiene muchas propiedades y cuando absorbe agua, es como un esponja. Ahora están secos, pero si por ejemplo están llenos de agua, hace puff y tira la piel al agua, como si fuera una esponja. Entonces usted tiene que hacer 50% fibra de coco y 50% de tierra. Y este 10% de arena, que es poquitita. Entonces esta tierra va a ser para la maciguera y las macetas esas negras. Porque si vos un día le ponés eso o esa tierra con terrones así, la planta nunca te va a crecer, o te va a tardar mucho. Ya crece mal. ¿Quieres que te nombre en el próximo video? Solo tienes que hacer dos pasos. Dale like a la última foto de mi Instagram, de la huerta de Franco. Y segundo, tienes que seguirme. Y ahí ya estarás. Y yo ya te voy a nombrar. Se ha quedado esto. Ustedes, cuando ven a hacer la tierra, esto es tierra y esto es fibra de coco. Entrevieran bien así. Y después le ponen un poquito de arena. Un poquitito, no mucho. Así nada. Acá ahí ya está bien. La arena tiene que ser sin sal. Porque si es con sal, se mueren las plantas, se queman. Y así tiene que quedar. Esto para los semilleros. Nos vemos en otro video. Gracias, chau. Antes de terminar este video les voy a decir que se suscriban acá. Que va a aparecer acá la imagen de mi Instagram. Y de acá la de Youtube. Gracias, chau.